Yo soy Juan Fernando Chinchilla, director de Revolver Santos Films, somos una agencia de video. El primero fue un efecto que lo hicimos entre análogo y digital. Supuestamente una niña le tenía que tirar unos dardos a un afiche de los personajes del grupo y les tenía que dar aquí en el pecho. Entre lo análogo se nos ocurrió enterrar el dardo, ponerle un nylon y jalar e invertir la toma. Pero ¿cuál fue el problema? Que al invertir la toma quedaba el hueco. Entonces ahí había un hueco muy severo, pero cuando uno lo suelta es un efecto invisible. Parece que ella de verdad estuviera ensartando eso. De los primeros ojos amarillos, pues que no decía como esto tampoco es tan difícil de hacer. En este caso fue un elipse y una coloración, solamente a ese punto en específico. Ahorita estamos trabajando con Fusion, Ion Fusion, Ion Fusion y After Effects para unas cositas que tienen cosas chéveres. Este programa es muy responsable con el equipo que no tenga. Obviamente hay que tener un muy buen equipo. Esto en cualquier equipo no rueda. Esto es el primer efecto que se le aplica. Y aquí está montado el resto. Entonces sería en orden sería esto. Fondo, segundo fondo e imagen como tal. Entonces mira que el cambio es muy grande. Lo que la gente dice es que eso es como magia. Sí, hay veces parece magia. Y ya de aquí se le puede empezar a montar todo lo que vos querés. Esto fue un día gris. Eso es un día gris en Guatapé que es casi lo normal. Uno tampoco puede decir bueno, vamos a llevar todo un equipo de trabajo a Guatapé. Si no está bonito el día pues entonces devolvámonos y subimos dentro de ocho días. No, no. Eso es plata ante todo. Las nubes son son puestas en composición. La manga es colorizada en composición. El cielo es colorizado. El bosque es colorizado. La postproducción para eso, para retocar cositas, quitar cosas pequeñas. Que a fulano se le ve un cable por aquí enrollado. Listo, quitemos ese cablecito. O la de Harry Potter que Howard, creo que es el colegio, es una miniatura. A mí todo el mundo me decía, no, eso es 3D, eso es 3D. Eso es una miniatura. Hasta cuando le llueven, es que le llueven encima a la miniatura. Decidimos hacer un video que fuera totalmente personal. Fue como un mes y medio recortando todo de a un cuadrito. DJ Kelly no fue la gran cosa, no fue mayor cosa lo que se cambió. Pero lo que fue que ese estudio no se le podía mover eso porque no se podía mover. Nos dijeron, pues hacer lo que sea menos esto. Y hay veces por presupuesto que uno dice, como listo, hágale. Vemos cómo arreglamos eso. Este programa, ¿qué hace? Reconoce puntos de color y empieza a interpretar la geometría. Y la interpreta con medidas exactas además. Él es automático en interpretarlo. Pero ya la manera de usarlo, ahí sí tiene que meterlo en la cabeza. Ahí ya estos punticos te están mostrando qué se mueve y qué no se mueve. Y te da un montón de coordenadas. Pero esto para mí, más que trabajo, esto es lo que soy yo. Esto es lo que yo amo a hacer. Pues yo estoy enamorado de esto como tal, de la cinematografía como tal. Ese es mi amor. Y inclusive yo voy al cine, inmediatamente uno ya, uno ve una escena y uno dice, como ve, esto lo voy a haber hecho así. Estoy seguro.